La tarde de este martes 12 de julio se registró una balacera en la carretera México-Cuernavaca, razón por la que se cerró el tramo donde se llevó a cabo el enfrentamiento. Los hechos se registraron alrededor de las 15 horas, donde agentes de inteligencia se enfrentaron a sujetos armados sobre el kilómetro 28, San Andrés Topilejo, Tlalpan. Tras el enfrentamiento, se comenzaron a circular videos de la balacera, donde se escuchan ráfagas de balazos y se puede ver agentes enfrentar a los sujetos armados, de quienes sin forma portaban armas largas. En un video se observa a dos policías resguardarse detrás de la puerta de su patrulla, mientras que un hombre aparece en el suelo sin darse a conocer si se encuentra lesionado, mientras las detonaciones continúan sobre la carretera. En otro video, al parecer grabado por habitantes de la zona, se observa pasar a varias patrullas por la carretera, rumbo a la zona del enfrentamiento al sur de la Ciudad de México. La balacera ocasionó que vehículos que circulaban por la zona quedaran detenidos. El saldo hasta esta tarde 12 de julio de la balacera fue de 14 detenidos y dos agentes heridos por arma de fuego, uno de ellos en estado grave.